Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es una de mis guías más especiales, más especiales, de mis guías que más orgullo me dan, se podría decir, porque costó un poquito, me parece que es algo que no hizo otra persona, así que nada, les reto que me digan si otro youtuber lo hizo antes, estaría bueno, si me dicen, si lo hizo tal antes, yo sabía esto antes, esta información, no sé qué. Así que nada, una guía sobre la defensa gente, la defensa de la ropa y el daño recibido, va a ser una guía más teórica y después tal vez hagamos más videos prácticos para ver cómo podemos usar esto en la práctica, para que lo podamos pensar más. Pero, más que nada, para que tengan una idea de cómo funciona la defensa, cuáles son los porcentajes, cuáles son las reducciones de daño y demás. Con los diferentes tipos de defensa, desde Kevlar hasta un traje básico reforzado, el básico normal no lo cuento, ni siquiera. Así que nada, espero que les guste el video y si les gustó, acuérdense de suscribirse al canal, así llegamos a los 2000 algún día. Así que, vamos con el video. Muy bien gente, acá estamos, muy bien. Tenemos una guía de defensa que empieza desde el desnudo, después salta a los 12 de defensa con ropa reforzada básica y llega hasta el Kevlar con bufos de defensa. Hay varias cosas que decir, así que vamos a ir por partes. Les voy a ir mostrando partecita a partecita para que vayan viendo cómo va aumentando aproximadamente. Pero antes, anuncio, anuncio. Lo repito dos veces para que tengan en cuenta. Si esta guía falla por uno de daño o dos de daño en alguno de los daños que aparecen marcados en el Excel, no se preocupen. Hay algunos que ya sé qué daños son y hay otros que están sacados por medio de ecuaciones, por medio de porcentajes. Los porcentajes son aproximados en un 90%. Hay 10% de que haya una probabilidad de fallar en ese número y que sea a vez de, no sé, 91 sea 92, supónganse. No es una cosa que sea wow, súper grave. Si tuviera que hacer cada daño manualmente, imagínense las horas que tardaría. Las horas, horas y horas que tendría que estar probando esto. Así que nada, gente. Es más que nada para tener una idea general. Porque si sabes una cosa, puedes deducir otra matemáticamente. Eso es lo bueno de este juego, que es bastante cuadrado dentro de todo. Las de Inher, es predecible. Y al ser predecible, me da la opción de hacer guías de este tipo. Así que empecemos con todas estas armaduras. Son las que les voy a mostrar para que tengan una idea de cómo vamos las cosas. Muy bien. Ropa básica reforzada. Empecemos desde abajo. Y segundo. ¿Cómo fue que hice para hacer esta guía? Al principio, lo que más trabajé fue tirarme granadas. Gasté granadas. Gasté un montón de granadas para probar esto en su momento. Hace más de un año fue esto. Y así fue testeando el daño que recibe cada armadura. Cada armadura, cada daño, cada cosa. Así que la columna de 200 de daño del Excel va a estar siempre bien. Porque esa la medí manualmente. Manualmente con granadas una tras de otra. Así que esa va a estar bien. Después las otras. Algunas están bien y otras puede que fallen por 1 o 2 de daño. Veremos. Mientras menos daño sea, menos probabilidad de fallar. Es como que sea 1 de daño. A veces de 5 sea 6. O B4 sea 5 o 3. Cosa así. Muy bien. A ropa básica reforzada. ¿Qué dice el Excel? Si desnudo la granada te saca 200. Y después tenemos 100, 50, 30, 20 y 10. La reforzada te reduce un 42% de daño. Por lo tanto, la granada debería sacar 116. Y esta vez lo vamos a probar. Porque quiero saber si no cambio. Así que bueno. Va a doler. Pero vamos a probar. A ver. A ver. 93. No, gente. Miren el juego. Miren la pantalla. 93. Yo que como. ¿Qué? ¿La guía está mal? No, la guía no está mal. Inexpugnable, gente. Inexpugnable. 20% menos de daño. Ya no puedo refutar mi propia guía. No la puedo poner a prueba. Pero qué paja. Qué paja. La única opción es seguir y que me pegue un frenético. Sería lo más eficiente. Pero bueno. Si alguien refuta la guía, díganlo en los comentarios. Y alguien dice. No, ese número está mal. Porque yo lo fui acá. Y este zombie que sé que desnudo me pega tanto. Me pegó tanto y no sé qué. Díganmelo. Ya no me sirven mis granadas. Puta la wea. Yo me asusté y dije. No, la guía está mal. No, la guía no está mal. La guía no está mal. Así que nada. No, no se preocupen por eso. Solo que no voy a poder mostrarles. Pero bueno. En pocas palabras. Ropa básica reforzada. Aguanta un golpe al frenético. Con 118 o 120 de vida. Porque les daña 116. ¿Quedó clarito? ¿Quedó bien? Así que bueno. Pasemos a la que sigue. Ropa de trabajo y ropa de zorro. La ropa de zorro reduce un 49% con 16 de armadura. Así que hay muchos zombies especiales. Muchos zombies únicos del protocolo y demás. Y del bunker bravo. Que tienen esta reducción de daño. Tienen 16 o 17 de armadura. Y reducen más o menos el 50% de daño. Después hay otros que tienen un poquito más. Como 20. Pero más o menos la armadura de los zombies ronda por acá. Ese es un tema interesante. Algún día haré video de todos los zombies. Ese también. Eso más difícil de hacer. Eso más difícil de hacer. Pero lo voy a hacer en un futuro. Así que con esta armadura. Con la que usan en la nieve. Por ejemplo. La Vintores les va a pegar la mitad. ¿Por qué? Ah. Miren acá encontré un error. ¿Ven? Este tipo de errores pasa cuando se hace con ecuaciones. Si yo pongo 26 de daño. Por medio de una ecuación. Con 49%. Se redondea. ¿Para arriba? ¿O para abajo? La ecuación me lo redondeó para arriba. Pero la Vintores que pega 50. En verdad. Pega 25. Ese tipo de errores. No es nada relevante. Así que no se preocupen. Uno de daño. No va a hacer que una guía se invalide. Así que sigue siendo útil. Así que ven. Ese tipo de errores son los que les dije al principio. Ya saben. Con esta armadura. Pueden aguantar un golpe frenético. Si tienen hasta 103 de vida para arriba. Golpe frenético. Después. Una explosión de granada. Ya vieron que le pega menos si tiene los fundables. Si no. También les va a pegar 102. 100 de daño. Sería un golpe de un gigante salvaje. Después. Los camorristas de la comisaría pegan 30. Así que acá harían 16. O 15. Depende. Habría que ver. Ir a verlo. Comprobarlo. A ver si lo redondea para arriba o para abajo. Porque con 49%. Puede redondea para arriba. Puede redondea para abajo. Y después los zombies normales pegan 6. Así que nada. Eso ya se sabe. Ya se sabe. De hecho con el 6 lo redondeó para abajo. Es como si tuviera 40% de defensa. ¿Ven? Es una cosa rara. Hacer esta guía me costó un huevo. Así que nada. Ténganlo en cuenta. Muy bien. Ropa básica y ropa de zorro. Ya lo vimos. Pasemos a la que sigue. La ropa de trabajo reforzada. Esta es una que usan la mayoría. Lo que tiene esta armadura es que aguanta más golpes. Las armaduras normales aguantan 150. Y esta aguanta 180 golpes. Eso está recopado. Y tiene una reducción del 54,5 o 55% aproximadamente. Yo antes creía que tenía más reducción de daño. Y reciben un 91 de daño con un golpe enfrenético y una granada sin expudnable. Después con 100 de daño reciben 46. Con 50, 23. O sea, más o menos. 23 o 22. Un camorrista debería pegarles unos 14 o 13 aproximadamente. Un zombie normal les pega de 5. Debería. Debería. Así que nada. Esa armadura es interesante. Después les voy a ir dejando los puntos medios. Como de 16 a 20. Tienen 17, 18, 19, 20. Con combinaciones de armadura. Por ejemplo. Con esta. Acá tienen 18. Después con esta tienen 19. Acá tienen 18 otra vez. Acá tienen 16. Este casco tiene la misma armadura. ¿Lol? Interesante. Así que nada. Y tengo los daños intermedios aproximados. Están comprobados. Los de 200 de vida. Como ya les dije. Están comprobados. Los otros están sacados a base de deducción. Así que sigamos. Ropa de pantano. La ropa de pantano tiene menos armadura que la ropa táctica, gente. Tiene uno menos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Las botas? Las botas. Las botas le dan 24. Así que nada. Los que estén farmando Fresno. Ya saben. Con 23. Deberían recibir 84 de daño. De. No sé. Un frenético. Si van a matar al Munkeralfa con ropa de pantano. No sé quién haría eso. Pero. Ahora lo saben. Si hacen truco de las granadas en el pantano. No sé quién haría eso. Pero recibirían menos de 84. Porque seguro ya es el nivel máximo. Van a recibir unos 60 y algo. 70. Supongo. Así que nada. Después. No sé. El grande de pantano pega de out 50. Así que. Ven acá hay otro error. La ropa táctica debería reducir. Como dicen en la misma imagen. Debería reducir a 21 el daño del 50. Pero lo reduce a 20. Ese tipo de errores son como. Me. Porque ya saben. El. El ciego pega 20. Con la ropa táctica. Acá dice 50. Pero son errores mínimos. Por ejemplo. Si yo tuviera que cambiar. Uno por uno. Todos este tipo de errores. Sería. Un verdo. Un verdo. Pero se los. Por eso estoy haciendo el video. Para que lo vean. Para que no sea solo. Muestren esta guía. Y digan. No. Porque acá está mal. No sé qué. Porque. Que las defensas. Y los porcentajes. De kéfir. No son exactos. Es como redondean. Para donde se les canta. La wea. Así que nada. Tengan en cuenta eso. Así que la ropa de pantano. Tiene uno menos de defensa. Que la ropa táctica. Lo mismo. Pasamos a la ropa táctica. Lo mismo. Reduce 82. El daño del frenético. Después. 41. El 100 de daño. 20. El de 50. Porque no es 21. Después. El básico. El del daño del zombie normal. Reduce a 5. Y demás. Les voy a dejar el intermedio. Entre ropa táctica y ropa SWAT. Que vamos a pasar ahora mismo. 24. A 32. Hay un salto. Grande. Ahí es donde queda. La idea. De que debería haber una ropa táctica reforzada. Pero nunca la sacaron. Si se dan cuenta. Suben de 4 en 4. Pero acá. Sube de 8. Así que bueno. Algún día. Algún día. Ropa SWAT. 31. Defensa. Ya empezamos las ligas mayores. La ropa SWAT. Por mucho tiempo. Mucho tiempo. Fue la mejor armadura de todo el juego. Reduciendo un total de 66% de daño. Y recibiendo un 68 de daño. De los frenéticos. Y de las granadas inexpugnable. Después. Ven. Acá está bien. 17 de daño. Del golpe de 50. Y 50. Sería un. El grande. El ciego. Y cosas así. Zombies normales. Dice que pegan de 4. Pero es mentira. Porque pegan de a 3. Así que nada. Les voy a ir detallando ese tipo de mini errores. Cosas así. Después de la ropa SWAT. Ya empieza a decir. Bueno. Debería usar bufos. No sé qué. Si bufean. Si gasté. Gasté bufos. Para probar los siguientes números. Con los pescados. Y todo eso. Así que nada. Si suben del 32 al 37. Van a tener hasta 62 de daño. Si se están dando cuenta. Es una curva. Que cada vez se acerca menos. Les voy a dejar una imagen. De lo que. Cómo funciona la defensa. En el juego. Es una curva. Que nunca llega al máximo. Siguen subiendo el número de defensa. Pero cada vez reduce menos. La armadura. Es una curva. Que no me acuerdo el nombre. Así que si me acuerdo el nombre. Y lo encuentro en la edición. Lo voy a poner ahí. Así que nada. Pasemos a la ropa Kevlar. Y analicemos los últimos. Cosas de defensa. 38 de defensa. Ropa Kevlar. 38. Reduce un 69,5%. Recibe 61 de daño de granadas. Y de frenético. Sigue siendo 4 de daño. De los zombies básicos. Después. Del 31 al 42. Se ropa SWAT. Con pescado de 10. De defensa. Porque hay un pescado especial. Que suma 10. De defensa. Este pescado. El pescado variado. Aumenta a 10 de defensa. Por lo tanto. Con ropa SWAT. De 32. Más el pescado. Tendría 42. Como dice la imagen. Y si me pongo el pescado. Más. La ropa Kevlar. Sería 48. Reduciendo un 74%. Y a 52. El daño del frenético. Y la granada. Uf. Reciben un cuarto de daño. Nomás. Un cuarto de daño. Con 48 de defensa. Una locura. Así que nada. Me queda testear todo lo demás. En el sentido ese. Después les dejo a su testeo. Hay un bufo. El bufo del sanador. No se acumula con la comida de pescado. Pero. En las temporadas y demás. Hay bufos que suman defensa. Y se acumulan con el pescado. Yo me acuerdo que. No me acuerdo en cual temporada. Podías aumentar tu defensa. Y se podía sumar el pescado. Y yo lo vi. Pero no lo testé en esta guía. Así que el máximo era 52 de defensa. Debe reducir un 76%. Porque si se ven cada vez reduce menos el daño. Menos y menos y menos. Así que nada. Espero que les haya gustado esta guía. Porque me costó un huevo hacerla. Y no está perfecta. Porque debería revisarse daño por daño. Daño por daño. Y no hacerse una ecuación. Porque Kefir no es perfecto. Y las ecuaciones les chupa un huevo. Te necesitaría. Deben ser muchas más comas. O sea. Deben tener muchos más decimales. Los números. Y por eso. Mis ecuaciones son más simples. Pero lo mío es basado solamente. En el daño superficial. Necesitaría el porcentaje común. Sí. 37,562. Ese es un porcentaje posible. De reducción de daño. Y yo no puedo saber eso. Si no tengo la programación de Kefir. Así que bueno. Si les gustó el video. Espero que le den like. Y se suscriban. Hasta acá llegamos. Con la defensa. De este video. Bueno gente. La verdad. Me costó. Hacer este video un poquito. Porque era como se me desorganizaba la información. Pero. Me parece súper importante. Que la gente tenga esta información a su alcance. Que la pueda utilizar como se les ocurra. Yo todavía no le di un gran uso. Pero. Acá tenemos. 1200 suscriptores ahora mismo. Que pueden darle un buen uso. Y mucha gente que no está suscrita. Que también me ve. Así que nada. Suscríbanse. Los que. Después de que me sus ideas. Y dicen. No. Con esta guía. Puedes hacer esto. Otro. Y podés medir esta cosa. Y esta otra. Estaría copado. Estaría copado. Porque. No le di mucho uso. A esta guía. Es más que nada. Como para decir. Oh mira. Reduce un. 52. Reduce a 52. El daño de la granada. Y el daño del frenético. Qué interesante. Me quedo ahí. Así que nada. Si les gustó el video. Les invito a darle like. Suscribirse al canal. Y te dar la campanita. Después en la descripción. Tienen mi Discord. Instagram. Twitter. Y la plataforma moderada. Donde hago directos. Casi todos los días. Así que gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.